¿Dudas sobre tu consola, Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Cloud Gaming? Tranquilo, llegaste ExpertoXbox, el lugar donde resolvemos todas las dudas de la comunidad. ¿La membresía de Xbox Live Gold de Xbox Game Pass Ultimate se puede usar con todos los juegos? Sí, la membresía de Xbox Live Gold que incluye Xbox Game Pass Ultimate aplica para todos los juegos que la pidan, ya sea con los que descargues del catálogo o los que hayas comprado en formato físico o digital. ¿Qué necesito para jugar Xbox Cloud Gaming en navegador? Para que puedas disfrutar de Xbox Cloud Gaming tienes que contar con una actualización de Windows 10 del 20 de octubre del 2020 en adelante. Con que cuentes con este aspecto vas a poder disfrutar del servicio. También te dejamos la liga donde puedes checar todo lo que necesitas para poder jugar desde tu navegador o dispositivo móvil en la descripción del video. ¿Dónde puedo ver los juegos retrocompatibles con Xbox Series X y S? Aquí te dejamos la lista de todos los juegos retrocompatibles que puedes jugar en Xbox Series X y S. Y no te preocupes, cada vez se van agregando más y más juegos. ¿Qué títulos puedo jugar con Xbox Cloud Gaming? Solamente se pueden jugar títulos que se encuentren dentro del catálogo de Xbox Game Pass Ultimate. La mayoría de juegos que se encuentran en la biblioteca de Xbox Game Pass se pueden disfrutar en la nube. Y así como se actualiza el catálogo de Xbox Game Pass Ultimate, también se actualizan los títulos que puedes jugar con Xbox Cloud Gaming. En la descripción del video te dejamos el link donde puedes checar la lista de títulos que puedes jugar con Xbox Cloud Gaming. Recuerda que si tienes alguna duda la puedes dejar en los comentarios para que la respondamos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para que te enteres de todo lo que pasa en el mundo Xbox. Gracias por ver el video.